El primer lente ciudadano de hoy envía imágenes de un accidente ocurrido este jueves hacia las 5 y 30 de la tarde en la carrera octava con calle 12 sector céntrico de San Gil. Según el ciudadano que tomó la foto, el accidente ocurrió cuando el conductor de la moto Suzuki Betts Roja iba por la carrera octava y al parecer por los carros estacionados sobre la calle 12 no notó la presencia del conductor de la moto Pulsar 200 quien bajaba generando el accidente. Unidades del cuerpo de bomberos en San Gil acudieron a prestar los primeros auxilios a un niño de 8 años que iba como parrillero y resultó lesionado en el hecho y fue remitido al hospital de San Gil al presentar una luxación en su brazo sin mayor complicación. El lente ciudadano solicita mayor prudencia a los conductores en este punto y que la policía de tránsito ejerza control para evitar que se estacionen los carros sobre la calle 12. El segundo lente ciudadano de hoy envía imágenes que corresponden a los escombros que están almacenando la empresa de gas que realiza trabajos en el sector del estadio de la Villa Olímpica. Señala el lente ciudadano que lleva más de dos semanas estos residuos sobre el espacio público afectando la movilidad del peatón y generando un mal aspecto al sector. Por eso solicita a la empresa de gas que solucione lo antes posible esta situación, realizando el manejo adecuado y disposición final de estos escombros. Agradecemos a la comunidad que continúa enviando sus videos y fotografías a la sección del lente ciudadano.